¡Gracias por comprar en Miart Mart! ¡Agradecemos su confianza! ¡Regresen pronto! ¡Que tengan un gran día! ¡Uh! Bueno, terminamos. Otro día cumplido. ¡Buenas noches! ¡Ya nos vamos, señor Miart! Bueno, les pagaría a ustedes dos para que se quedaran conmigo. Oiga, señor Miart, ¿está todo en orden? ¿Se está devorando ese helado de col? Estoy ahogando mi angustia con placeres dulces y pegajosos. El equipo de la noche está por llegar y tiene un trabajo difícil. No sé si podrá manejarlo esta vez. ¿Podemos ayudar? No, 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 no. Su trabajo ha terminado por hoy. Vayan a casa. ¿Queremos ayudar? El turno de la noche es trabajo duro. No es para los dedos delicados de mis empleados predilectos. ¿Duro? Podemos hacerlo. ¿Esto es el...? ¿Serio? ¡Somos sus muchachos! ¿Lo están escuchando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Disculpen, angelitos! ¡Pueden regresar mañana! ¡Todo estará más que súper genial cuando vuelvan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hmm... ¡Ok! ¡Buenas noches, señor Miart! ¡Ya nos vamos! ¡Cuidaremos estos delicados dedos! ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, se lo creyó. Espero que nuestra ayuda le guste al señor Miart. No nos había gritado así nunca. Ah, solo temía que tanto peso dañara nuestras finas muñecas. Esta noche demostraremos tener firmes y fuertes muñecas... ¡Ey, alto! Ah, hola, nosotros somos... Déjate cotorrear. Jackson, acabo de atrapar a dos intrusos. Elimínalos. Tenemos mucho que hacer. No, 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 no. Esperen. Trabajamos para el señor Miart, los dos. Sí, nos pidió que lo ayudáramos esta noche. Él dice la verdad. Mira. Somos los empleados preferidos del señor Miart. Ok, supongo que todo es cierto. Bien pensado, Pic. Es que necesito ir al baño. Suéltelos, Dr. Craig. Gracias. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Soy bueno en esto. Qué valiente. Sí, Pic sabe lo que hace. Lamento el malentendido, chicos. ¿Quieren que entremos en calor o empezamos a descargar? Qué gracioso. Eres simpático. Ah, sí. ¿Qué? Quizás no era tan bueno como creían. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Entonces, ¿no vamos a descargar y trasladar cajas toda la noche? ¿Cajas? ¿Estás seguro de que Miart les dijo que viniera? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo ahí, chica solitaria? Te llevaré al refrigerador con tus carnes hermanas. Bueno, no dijo que viniéramos a trabajar. En realidad, el señor Miart nos prohibió que lo hiciéramos. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de lo que estamos haciendo aquí? Diría otra vez que descargando cajas, pero parece que no es así. ¡Oh, no! ¿Qué han hecho? ¡Oh, no puede ser! Oye, viejo, ese agujero sí que es feo. ¡Wow! ¿Trabajamos en reparaciones? ¡Picle! ¡No, amigo! ¿Qué pasó? ¡Picle! ¿Tú hiciste eso? ¿Lo hiciste con tu trasero? ¡Picle!